Bueno, 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 vamos a comenzar a reaccionarle a este pedidito que me dejaron por acá por Twitch que estamos reaccionando en vivo. Bueno, me pidió esta canción de Rosario Montez con la canción que se llama Sobrefuego. Vamos a ver qué onda. Es de Pasión de Gavilanes, dice, así que vamos a ver qué onda y vamos a darle play. Recuerden que por motivos de copyright tengo que estar cortando cada ocho segundos, así que no me queda otra, sepan entenderlo y vamos a darle play. ¿Está sin audio? ¿Está sin audio? Volumen 0, volumen 40. Ah, no, no está. Perdón, me equivoqué yo. Sensualita. Sensualita. La señorita. Sin nada. ¿Es conocida Rosario Montez? ¿Es muy conocida o no es conocida? ¿No? La verdad que no la había escuchado. Creo que no la había escuchado. ¿Esto, perdón, esto es parte de la novela de Pasión de Gavilanes argentina? Porque creo que hay una Pasión de Gavilanes en otros países. Pensé que era la canción... Hay una canción que es súper conocida que ya la habíamos reaccionado, que era la versión de Pasión de Gavilanes. Pensé que era esa. ¿No? Lucho, ¿es verdad que cajeta en tu país significa la parte...? Sí. Exactamente. Ellas ahí destapadas y yo acá con miles de afrigos por el frío. Sí, mal. ¡Está tremendo! Yo creo que voy a empezar a... Mira, pasa... ¿Quién era...? ¿Quién era...? ¿Quién era...? ¿Quién era el chico que estaba con ojos claros? ¿Qué hojas? ¡Qué hojasos, por favor! ¡Qué hojasos! Me... Me descoloco un poco. No lo mostraron más, encima... ¡La puta madre! Uno de los hits de los rancheros se llama Sin Solución. Buena canción. Ah, ok. Para la próxima por ahí me la podés dejar. Sí, parte de la novela. Ah, ok. Gracias. Gracias, Lau, por eso. Hola, eh. Estoy solo ahora, puede ver. Estoy solo, te dejo mi número. ¡Ah, su madre! Ay, perdón. Ay, ya está, ya está. ¡Basta! Basta de estar, pendejo. Vamos a seguir escuchando la canción, que era lo que veníamos importante acá. También, también. Ja, ja. Michael Brown. Ah, es... Michael Brown es el... El... Yo ya lo voy a agendar. Ay, la puta madre. Esperá. Yo ya lo copié. Yo ya lo copié y lo busqué en el... En el... En el coso. Qué hijo de puta. Perdón. Perdón, perdón. Me gusta... Me gusta la voz de ella, pero no... Siento que le falta algo a su voz. Sé que suena un poco... Es... Que la canción es así un poco sensual Y... Y un poquito más sexual y fuego Pero... Me falta un poquitito más de voz en ella. No sé, quizás porque la canción no lo requiere tanto. ¿No? No sé, es mi opinión. Sin faltar el respeto a la... A la cantante. Siento como... O capaz que no es la canción como para lucir, ¿no? Vieron que hay canciones para poder lucir un poco la voz Y otras canciones no tanto. Bueno, esta es una canción donde es bastante plana Y me está faltando un poquito más. Pero bueno, está... Está... No está mala la canción. Está linda la canción. Pero me falta un poco. Lucho, muriéndose por el chico y yo acá... Siendo 100%. Fue el amor platónico de todo. Usaba frase... Yo veo la novela por... Por la trama... Mal. Mal. Completamente. Te gusta la voz de ella... Pero te gusta más la cara de... No puedo decir nada. La voz de ella está bien. Pero me falta un poquitito. Usa la frase. En la novela se llama Franco... Es el más lindo de todos... Juntos... Juntos con Oscar. Bueno, no sé. Yo la verdad que nunca vi Pasión de Gavirán. Nunca vi. Las chicas ahí... Me está... Me está a bailarle. Me está a moverle. No... No le des info... Paul... Pirula. Que lo va a perseguir hasta el fin. No, tampoco soy tan... Tan... Tan loco. No. Si me dicen... ¿Qué preferís? ¿Este actor o el Pablo Alborán? Me derrito con Pablo Alborán, guacho. Me derrito con Pablo Alborán. Me encanta el oído. Quedo ahí... Es con Pablo Alborán. Si me opero un poquitito... Puedo tener... Si me opero un poquitito... Puedo tener chances. Saben, no. Pasión... Caminando... Solo fuego... ¿Vieron? Siento como que está... Está bien la canción. La canción está bien. Pero es para... Para escucharla ahí... Tenerla ahí nomás. ¿No? No es como tan... Tan boom. La canción en general. ¿Cómo te vas a amar? Jaja. Es argentino. Michael Brown. Ah, mirá. No sabía. No. ¿Quieres ese? Ah, mirá. Encima. Encima la empecé a cantar. La empecé a cantar con el tono. Porque la... Conozco la canción esa. Esa la reaccionamos hace un tiempo. No le quito para nada. Que canta con mucha sensualidad. Literalmente canta con demasiada sensualidad. Eso está súper bueno. Pero me falta un poquito más. Sensualota la chicota. ¿Ah? Ok. 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 Me gustó igual. Me gustó. Porque acá no podemos descubrir mucho la voz de ella. Porque está cantando una canción más sensual. Que requiere otras cosas. No mostrar la voz que tenés. Por supuesto. Tiene un color de voz bonito. Muy bonito. Pero acá la escuchamos un poquito más sensual. Y en parte fuego, ¿no? De ella. Y estuvo bien. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. ¿Quién dice que no se puede enamorar de vos? Lucho, ¿es escuchado? Lucho, ¿es escuchado? Leek. Noted. Cree que sí. Pero ahora busqué en YouTube. No, no sé quién es. La novela Maitre Brown canta ese mismo tema con Dana García. Por si lo querés ver. Dale.